Continúa la incertidumbre para los familiares de Anderson Cardoso Caviedes, Freddy Mejía Vargas y Luis Heiner o Valleninco, huilenses que fallecieron el pasado 18 de septiembre en Ecuador. A esta hora establecemos contacto con sus familiares para preguntarles por qué se ha demorado la repatriación y también qué pasó con sus seres queridos. Buenas tardes, todavía estamos acá con la preocupación de que nuestros seres queridos no llegan todavía acá a Neiva, todavía están en territorio ecuatoriano, las funerarias allá son tan injustos, los mandaron a una funeraria por tierra porque no les quisieron prestar ayuda de aire, el gobierno colombiano es tan injusto que no tiene presupuesto para traerlos y ellos se vararon, esos carros que les dieron venían mal, duraron como cuatro horas varados desde anoche, esos cuerpos ya están en descomposición, necesitamos que por favor nos ayuden para que lleguen rápido para poderles dar cristiana secultura. Las autoridades colombianas y ecuatorianas ayudaron para el desplazamiento de los despojos mortales de sus familiares y es cierto que el vehículo funerario se varó con los cuerpos en ese país. Las autoridades colombianas y ecuatorianas nos prestaron sinceramente la ayuda necesaria para poder trasladar al cuerpo de los seres queridos. Me parece injusto que la Cancillería colombiana, la única respuesta que nos den es que nos tienen presupuesto para poder pagar la repatrición de los cuerpos de ellos, si ellos eran colombianos. Eran tres amigos que se fueron buscando nuevas oportunidades y desafortunadamente, por cuestiones de la vida, fallecieron los tres. Ahora, cada uno de los familiares de los amigos le pedimos ayuda para poderle dar una cristiana sepultura. Hemos buscado solución con mis familiares, los que están allá como en Ecuador, fueron a la Cancillería ecuatoriana, tampoco le quisieron brindar ninguna ayuda, los dueños del colectivo donde venían ellos, del bus, tampoco quisieron dar la cara y Colombia lo único que hizo fue cerrarnos las puertas a las tres familias que en este momento estamos llorando a nuestros seres queridos. Ya estamos agotados, ya nadie nos quiso brindar ayuda, ni por el gobierno, por ningún lado, sinceramente parece que no hubieran sido colombianos los que hubieran muerto, sino tres pobres animales que se hubieran tirado a carretera. Y la solución es esperar, lo único será pedirle a mi Dios que alcancemos a ver a nuestros seres queridos, porque como llegan, yo creo que llegarán apenas para ser enterrados.